Sigo aquí, disfrutando, la liga yo, sigo matando, estoy explorando, vengo subiendo Quiero que sepan que llegó mi tiempo, sigo aquí disfrutando de la música Venimos en directo papi para aquí grabar, venimos dando improvisando aquí nomás Desde Sonora, México, representando, ¿qué más da? Si la victoria la tengo, contengo Venimos a diario y me mantengo, explorando, ando, grabando, freestylando Pues tú bien sabes lo que me ando gozando Aquí tira la pista en un 2x3, y muchos saben que es lo que Lo mío es real, es sensacional, lo mío es grabar, no es tirar Venimos duro, bien dispuesto, es el momento exacto Música de primer impacto, redacto Que venimos aquí probando Ya sabes esto va empezando ¿Qué parecería? Esto es una historia Venimos de corazón, lo hago victoria Venimos aquí disfrutando esto El éxito, éxito, exijo esto Pues Vengo bien duro para demostrar Que la liga yo puedo matar Si me subo a un escenario Lo puedo romper a diario Así que expliquen lo que quieran Hoy yo sigo con mi música era Nueva, venimos aquí probando Gustando, venimos bien duro La liga yo matando Ando, demostrándome algo ideal Que tú bien sabes que yo vengo Lo sensacional Pues Me puedo hacer multiviral Mi música es rap, hip hop sensacional Y pues No me importa lo que digan Yo sigo aquí matando la liga A muchos le puedo pasar por encima Aquí tengo su medicina Uno, dos, tres, probando Chequea en lo que yo ando La liga yo ando matando Junior boss aquí controlando El chamaquito del momento Tú sabes cómo es esto Venimos aquí pues You know en un dos por tres